Bueno, una emoción grande, muchísimas cosas, muchísimas alegrías, sé que ese día va a ser diversión, va a ser un día espectacular que la voy a pasar con todos ustedes, con mis padres, con mis familiares, con muchísimas personas que me quieren, con las personas que más admiro y bueno, gracias a todos por apoyarme en esto, por estar este día acá conmigo y nada, les agradezco a todos, a los chicos, a ustedes chicas, a mis padres por hacerme este día que sea realidad, que tanto lo he pedido, gracias a todos y hay que seguir divirtiéndonos en este día. ¡Gracias! ¡Feliz Espíritu de Venta! Es una satisfacción grande, 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 porque después de haberla tenido muy chiquita y no pensaba que tan rápido iba a crecer y bueno, dar lo máximo por mi hija, que es lo mejor que me ha dado Dios en la vida y darle esta alegría, tratando de hacerlo lo mejor de ella y un recuerdo muy grande para ella y ese es el esfuerzo de su mamá, de ella también, porque esto lo estamos haciendo porque ella también brinda bastante esfuerzo en los estudios, todos, es una chica muy obediente y cariñosa a la vez y veo que en los entrenamientos, en los partidos que ella va a los campeonatos de volei, por el club Atlantis, por su colegio el Bosco, veo que da el 100% de ella y eso me parece muy bueno, muy bueno y es una chica muy buena, muy buena y todo lo que puedo decirte y que Dios me la bendiga por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!